Muchísimas gracias por siempre, acompañarnos soy Astidávalos y esta es la información más reciente que traigo para ustedes. Howard Cotto, director de la PNC, reconoció que la institución ya inició una investigación por la filtración del mapeo de las pandillas en el país, un documento que ha sido declarado en reserva por la institución. El documento fue revelado durante la presentación del plan de gobierno del candidato presidencial por el partido Gana, Nayib Bukele. Esta misma información había sido solicitada con anterioridad por la prensa gráfica y le fue negada porque divulgarlo podría afectar los planes de la corporación policial. El jefe policial no quiso confirmar si el mapa que presentó Gana y que tiene como fuente la PNC es real o si ha sufrido alguna alteración. La dirigencia del equipo de Sonsonate informó de la desaparición de los familiares de su preparador físico, Omar Antonio Pimentel, luego de estar presentes la noche del miércoles en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate. Carlos Villagrán, representante de Sonsonate, manifestó a través de sus redes sociales que están apoyando a Pimentel. Los familiares desaparecidos son su esposa, su hijo de 12 años, su suegra, su cuñado y la esposa de su cuñado. El último contacto que tuvo Pimentel con su familia fue cuando le hablaron para informarle que habían sufrido una ponchadura de llanta en la carretera que conduce de Los Naranjos hacia Santa Ana. La Policía Nacional Civil informó la tarde de este jueves a Pimentel que el carro de sus familiares fue encontrado en una finca en Nahuizalco y que dentro del vehículo hay objetos personales de ellos. Al menos nueve asesinatos han sido reportados por las autoridades en las últimas horas en El Salvador. El caso más reciente fue el ataque registrado este jueves en el mercado de Armenia, Sonsonate. Dos comerciantes fueron heridos con arma de fuego frente a una institución bancaria. Uno de ellos murió en el lugar y el otro fue trasladado a un hospital. Las autoridades también han reportado hechos de violencia en Usulután, Soyapango, Zacatecoluca, La Paz, Cuscatlán, Colón y San Marcos. Un atentado terrorista con coche bomba se registró en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, Colombia y dejó al menos 10 muertos y 54 heridos. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó que el autor del atentado fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez. Rojas Rodríguez condujo hasta la entrada de la escuela. Un perro antiexplosivos detectó el peligro y cuando los policías de la Guardia intentaron detener al terrorista, este aceleró la camioneta en la que se conducía y arrolló a uno de los agentes. Momentos después ocurrió la explosión. Las víctimas fatales son algunas de las estudiantes de la Escuela de la Policía, que estaban en la entrada del edificio y también los agentes que perseguían al agresor. El conductor está entre los muertos, según fuentes de la policía. Las autoridades investigan si los explosivos fueron activados a través de un teléfono celular a distancia o si se utilizó un temporizador. Es todo por el momento. Un gusto poder informarles sobre las noticias más importantes ocurridas en nuestro país. Nos vemos mañana.